Baila, baila, salta, corre sobre ti misma, coclillas, coclillas. Baila, baila, salta, corre sobre ti mismo. 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 Baila, 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 salta, corre sobre ti mismo. Baila, baila, salta, corre sobre ti mismo. Baila, baila, salta, corre sobre ti mismo. Baila, 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 salta, corre sobre ti mismo. A continuación hemos salido en dirección a Pakzou, a donde hemos llegado sobre las 12. A continuación hemos salido en dirección a Pakzou, a donde hemos llegado a Pakzou, a donde hemos llegado a Pakzou. Con 7.631 habitantes, Pakzou es una de las pocas localidades de Europa que han mantenido sus fortificaciones medievales preservadas casi por completo y se la conoce como la Carcasona polaca. Eso sí, mientras que la bella ciudad del sur de Francia es una reconstrucción del XIX, todos los edificios históricos de Pakzou son auténticos. Su doble anillo de murallas defensivas, las casas renacentistas, barrocas y neoclásicas que flanquean su plaza mayor, su ayuntamiento con una torre de 48 metros de altura o la impresionante iglesia fortificada de San Juan Evangelista del siglo XIV. La verdad es que esto es lo que dicen las guías, pero una vez paseando por él no nos parece tanto como dicen. La muralla está muy bien conservada, pero el resto es prescindible. Quizás tantos años de viajar nos hace cambiar las valoraciones de los lugares. Hemos visto lugares tan bonitos que el listón está muy alto a veces. Eso sí, en la misma plaza encontramos un cantor, oficina de cambio, para cambiar euros por slotis. La muralla está muy alta a veces. Salimos de Pakzou sobre las 13.05 y llegamos a las 14.40 a Svitnica para visitar la otra iglesia de la Paz. Hemos llegado a Svitnica para ver la segunda iglesia de madera protestante que queda en pie. Hemos parado aquí para comer y ahora vamos a visitarla. Sin darnos cuenta cometemos un error con las coordenadas GPS. Resulta que en vez de poner las de la iglesia de la Paz, hemos puesto las de un camping a las afueras. De todas formas, como se trata de una esplanada muy chula, aprovechamos para comer y descansar un poco. Después nos desplazamos un poco más al centro para aparcar justo en la calle de al lado de la iglesia. Sacamos las entradas, nos hacen un ticket familiar y por 25 slotis hemos entrado los 5, con un descuento de un 10% para hacer cafés más tarde. La iglesia de la Paz de la Santísima Trinidad de Svitnica fue construida entre los años 1656 y 1657 y está considerada como la iglesia de entramado de madera más grande de Europa. Al ver la iglesia, la verdad es que nos quedamos con la boca abierta. Si la de Habor nos gustó, esta todavía más. Es un espectáculo. Sufrimos un verdadero síndrome de Stendhal. 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 Estaba con la уст la edición de Stendhal. Diez, es uno de los días, en los años. Y aquí se vedaron y se quedó en laists defrimos un rey. También se limitó el tiempo de construcción a un año. De estas tres, solo se conservan dos. Después de su restauración, las iglesias de la Paz de Habor y Svignika fueron inscritas en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 2001. Patrimonio de la Humanidad Patrimonio de la Humanidad Patrimonio de la Humanidad Cuando terminamos la visita, damos una vuelta por el cementerio que está pegado a la iglesia. El lugar es súper mágico. Solo se ven tumbas cubiertas de hierba, hiedra y árboles, creando una sensación muy especial y estampas muy bucólicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Después vamos hasta la torre a hacernos una foto y finalmente nos quedamos a tomar un par de cafés en el bonito bar con jardín del recinto. ¡Gracias! 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 Sobre las 19 horas salimos en dirección a la abadía cisterciense de Lubiaz, a donde llegamos sobre las 21 horas. ¡Qué bonito el arco iris! ¡Gracias! 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 Hemos llegado a la abadía cisterciense de Lubiaz. Vamos a pasar la noche aquí para visitarla mañana. Hemos aparcado en el mismo parking de la abadía para cenar y pernoctar aquí y así estar preparados para entrar mañana a primera hora. Si te ha gustado este vídeo, regálanos un like y compártelo en tus redes sociales. De esta forma colaboras a que podamos seguir subiendo contenidos a YouTube. Y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!